Saludos gente, saludos, ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando estés viendo este video, incluso buenos días, porque en esta semana, como lo habrás visto en el título, como lo habrás visto en la miniatura, vamos a platicar sobre el campeón de campeonas correspondiente a la Liga MX Femenil, porque sí, en estos días, en esta semana, tendremos este partido que está bastante interesante, te voy a dar la información rápidamente y muy cortita, para que tengas presente esta situación, si eres aficionado de de rayadas, o eres aficionado de las amazonas, entonces, vámonos, vámonos con la situación, porque de verdad, está bastante, bastante chido, voy a compartirles la pantalla para que veamos los detalles de las transmisiones, de dónde y cómo poder ver estos partidos, y obviamente, les voy adelantando que aquí en el canal de Deportes en 30, tendremos los dos partidos, tanto el de ida, como el de vuelta, porque es una competencia a dos partidos, entonces, vamos a tener los dos para transmitirles aquí, completamente gratis y en vivo, con narración, con reacción, entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta, y se suscriban, por favor, al canal, y, pues, vámonos, vámonos con la situación, porque aquí ya tengo la nota, tengo la página, es en la cuenta de X, ¿no? Y como lo estamos viendo ahí, justamente, en la pantalla, como lo estamos viendo aquí, pues, se viene, se viene, dice, regresa, regresa el fútbol, esta semana tendremos el campeón de campeonas, ¿quién ganará? Ahí estamos, ¿no? Ralladas contra las Amazonas, completamente gratis, y en vivo, a ver, atención, gente, atención, porque arrancamos la actividad, arrancamos la actividad aquí, como lo estamos viendo en la imagen, el jueves 27 de junio, a las 21 horas, en el estadio BBVA, juego de ida, y como lo vemos aquí en la pantalla, está, este partido pasará a través de la señal de VIX. A través de la señal de VIX gratis, no VIX Premium, no tienes que pagar absolutamente nada, es a través de VIX gratis, ¿vale? Para entonces tener el siguiente partido, el partido de vuelta, el lunes 1 de julio, a las 9 horas también, ojo aquí, porque este partido va a través de la página de Facebook de las Amazonas, ¿va? Página de Facebook de las Amazonas, entonces, para que lo tengas ahí en cuenta, únicamente con que busques ahí el Facebook de Tigres Femenil, ahí tendrás ese acceso completamente directo y gratis también. Bueno, hasta el momento estoy grabando este video, es lunes 24 de junio, y puede incluso estar sujeto a cambios durante el transcurso de los días, durante el transcurso de la semana, pero si es así, pues aquí se los haremos saber para que no tengan ningún problema, pero de momento les digo porque salió esta información recientemente, y bueno, pues les estoy comunicando, les estoy informando para que lo vayan apuntando en su agenda, es un espectáculo garantizado, y lo más interesante, es que justamente, tal vez en este partido, ya veamos a una Katy Martínez jugando con Rayadas, ¿no? Rayadas hay que recordar, son las vigentes campeonas, por eso es que están jugando este partido, y Tigres, por otra parte, fueron campeonas del torneo pasado, entonces, pues por eso se enfrentan, para sacar, pues el ganador, ¿no? El ganador de estas dos campeonas, de los últimos dos torneos, corresponde a Tigres y Rayadas, un clásico regio femenil, se antoja para que esté bastante interesante, entonces, como lo vieron ahí en la pantalla, partido de ida jueves 27 de junio a las 9 horas, a través de la señal de VIX gratis, no VIX Premium, VIX gratis, ¿va? Partido de vuelta en el estadio universitario, a través de la página de Facebook de las Amazonas, de Tigres Femenil, ahí podrán ver el partido, ahí lo tendrán completamente gratis también, y en directo, y obviamente aquí en el canal de Deportes en 30, también tendremos la narración, tendremos la reacción de ambos partidos, para que no se les olvide, y bueno, pues por favor, se puedan suscribir al canal, ahí está la información rápidamente, en 4 o 5 minutitos, ya les dije cómo va a estar la situación, así que, pues nos encontramos el próximo jueves, completamente en vivo, para este partido, para estarlo reaccionando, para estarlo ahí narrando, y que sea un buen espectáculo, lo que sea un buen partido, probablemente les digo, ya veamos jugar a Katy Martínez, así que, pues para los aficionados de Rayadas y Tigres, pendientes a la situación, ¿va? Hasta aquí vamos a dejar este video, muchas gracias, soy Alex Mexicano, y nos encontramos en la próxima, espero que te haya gustado este video, si fue así, nos ayudas bastante, dejando tu like, suscribiéndote, comentando, y compartiendo nuestro contenido, para que podamos seguir generando más y más contenido como este, entonces nos vemos en la próxima, soy Alex Mexicano, y que estén bien, un abrazo, bye bye, ¡vámonos!